Sí, sí, han firmado. Que brillaos, que se jodan. Dame, 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 quítales a todo eso y dámelo pa' mí. Quítale al pobre, quítale al viejo, quítale al currito lo que gana pa' vivir. Bájale el sueldo, sube sus impuestos, quítales a todo lego, dámelo pa' mí. Les sobran médicos, sobran maestros, les sobran unos euros que los quiero yo pa' mí. Quítales el curro, quítales el teso, pa' que quieren vivienda si no tienen pa' vivir. Dame, 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 quítales a todo eso y dámelo pa' mí. Fuera los jóvenes, esas los negros Si no hubiera parado ya no habría paro aquí Expriman las abuelas, tal oro de sus muelas Y mantienen a sus nietos que me den un poco a mí Fuera los jóvenes, esas los negros Si no hubiera parado ya no habría paro aquí Expriman las abuelas, tal oro de sus muelas Y mantienen a sus nietos que me den un poco a mí Quítale al pobre, quítale al viejo, quítale al currito lo que gana pa' vivir Bájale el sueldo, sube sus impuestos, quítale a todos luego, dámelo pa' mí Le sobran médicos, sobran maestros, sobran nanoseuros que los quiero ya pa' mí Quítale el curro, quítale el techo, pa' que quieren vivienda si no tienen pa' vivir Yo te leí así, codo, que se lo quedo más caro Y desde aquel momento no me pude ni arrascao Ay, ay, y desde aquel momento no me pude ni arrascao También he comido ternero, la gallina te quedaste Ya me ha quitado los huevos, los de una leyes y hasta la carne También he comido ternero, la gallina tú te quedaste Ya me ha quitado los huevos, la leyes y los de una leyes y hasta la carne Dile al obispo que lo diga desde el púlpito que dijo Jesucristo que lo dieran tú pa' mí Dile al obispo que lo diga desde el púlpito que dijo Jesucristo que lo dieran tú pa' mí Dile al obispo, dile al obispo, dile al obispo tú Dile al obispo que lo diga desde el púlpito que dijo Jesucristo que lo dieran tú pa' mí Dame, 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 Eso ha sido una acción por parte de las plataformas que estaban por la vivienda. Queremos que en este momento se acerque el director para que reciba de parte nuestra un documento donde planteamos casos que no se le están dando soluciones.